¡Fuerte el aplauso para las chicas! Recibimos en este momento al licenciado Jesús Montoya, director de MISER Veracruz. ¡Perfecto! Pues vamos a dar el top 3 del mejor cuerpo. Van a dar un paso al frente, chicas. Y también vamos a dar el top 3 de la mejor pasarela. Y se van a quedar en el escenario. A las demás las vamos a despedir con un fuerte aplauso. El top 3 de mejor cuerpo es... ¡Puerto de Veracruz! ¡Un paso al frente, Andrea, por favor! ¡Boca del Río, únete a Puerto de Veracruz! ¡Y Alvarado! Y ahora sí, nuestro jurado va a deliberar. ¡Júntense un poquito más, chicas! ¡Y ahí van a deliberar un poquito más! ¡Y ahora el top 3 de la mejor pasarela! ¡Gotaztla! ¡Únete, Huatuzco! ¡Un paso al frente, Plan de Guayocan! ¡Vamos a despedir un fuerte aplauso a las demás chicas, por favor! ¡Un aplauso para ellas! ¡Y ahora sí, vamos a verlas en pasarela a las participantes! ¡Adelante! ¡Adelante, Gotazla! ¡México! ¡Sí, vamos a verlas en pasarela a las participantes! ¡Sí, vamos a verlas en pasarela a las participantes! ¡Puerto de Veracruz! ¡No, no, no, no! Nuestro planeta Vamos a salvarlo Sembrando alegría Y reforestando Cinco elementos De la vida son Guatusto No hay agua, tierra, fuego y amor Quiero ser mi ser Me mostro lo que soy esta noche Mírame, mírame A ti sentirás mi corazón Me anticipará Quiero ser mis ejemplos Y lograr todas mis metas Quiero ser Y ser Y mostrar lo que soy Esta noche Mírame, mírame a ti A ti sentirás mi corazón La vida sin parar Quiero ser Mis ejemplos Mis metas Quiero ser mi ser Quiero ser mi ser Mi ser México Quiero ser mi ser Y mostrar lo que soy Esta noche Mírame, mírame a ti A ti sentirás mi corazón La vida sin parar Quiero ser Feliz Ereplica Lograr Todas mis metas Boca del río Con la canela Vamos a salvarlo Sembrando alegría Y reforestando Cinco elementos De la pica son Aire, agua, tierra Aire, agua, tierra Fuego y amor Quiero ser Mi ser Mi ser Y mostrar lo que soy Esta noche Mírame, mírame a ti A ti sentirás mi corazón Es mi corazón La vida sin parar Mi ser Mi ser Y mostrar lo que soy Eres la noche Mírame, mírame a ti A ti sentirás mi corazón Vamos a dar Ya la premiación Primero de la pasarela Y luego La gran incógnita Del mejor cuerpo Primero va a pasar El top 3 De la mejor pasarela Que es Cotazla Huatuzco Y Tlalneguayocan Adelante por favor Tlalneguayocan Unete a ellas Por favor Y va a dar un paso Al frente Tlalneguayocan Que es el tercer lugar Va a ser impuesto Por la señora Yeseña Muchas felicidades Tlalneguayocan Y el segundo lugar Es para El segundo lugar Es para Huatuzco Por lo tanto El primer lugar De pasarela Es el municipio De Cotazla Por favor Tlalneguayocan Unete a ellas Para la fotografía La fotografía Por favor Un aplauso Para ellas Por favor Para que salgan Del escenario Y se quede La gran Incógnita De la noche Al centro Por favor Boca del Río Puerto de Veracruz Y el municipio De Alvarado El tercer lugar Es para Alvarado Ahora sí Chicas Por favor Un paso al frente Boca del Río Y Puerto de Veracruz Ok Tómense las manos Chicas Como hacen Sale Eso Vamos a nombrar A la ganadora Vamos a nombrar A la ganadora Del mejor cuerpo ¿Quién es? ¡Puerto! 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 La ganadora El mejor cuerpo Es Boca del Río El segundo lugar Es para Alvarado Puerto de Veracruz Una foto Por favor Para el pueblo final Por favor Una fotografía Y ahora sí Yo me llevo Al centro Del escenario De esta mujer Divina Yo me llevo Al centro Del escenario De parte De la organización Viser Muchísimas gracias De verdad Porque así Una anfitriona Maravillosa Qué bonito es Ciudad Isla Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por todo Yo los dejo Aquí en medio También todavía Por favor Porque también La señora Yesenia Te tiene una sorpresa Así que Vamos a A dejar Que nos trague Muchísimas gracias Licenciado Jesús Montoya Como ya lo comentamos Gracias por haber elegido Nuestro municipio Como sede De esta Semifinal Gracias por Haber traído A todas las chicas Aquí Y por supuesto Y por supuesto Isla Está ahorita De moda Está Pues Está siendo conocido En muchas partes Así que muchas gracias Por elegir este lugar Gracias a todos ustedes Por quedarse con nosotros Esta noche Gracias a todos Que todos tengamos Una excelente noche Eso sí amigos Como llevamos a la parte final De la transmisión De este evento Miss Air El traje de baño Desde Isla Veracruz Gracias a todos Nuestros patrocinadores Gracias a toda la gente Y a todo el equipo De entorno Hola Muy buenas noches Mi nombre es Andrea Vergara Arias Y soy Miss Air Puerta de Veracruz Coméntanos Que se siente Bueno Acaba de terminar Este concurso A lo mejor No se logró Un primer lugar Pero sí Vemos que se está logrando El cariño de la gente Sí Yo estoy muy agradecida Vine con ustedes Hace 15 días Al Papaki Muy bien recibida Son una gente Muy maravillosa Les agradezco demasiado Se sintió el cariño Se sintió el apoyo No se ganó El primer lugar Pero yo sentí Que lo gané Sí verdad Porque vemos Que tienes todavía Gente aquí esperando Para tomarse una fotografía Tienes más de 20 minutos Casi media hora Tomando fotografías Y la gente Te sigue pidiendo Espacios todavía ¿Orgullosamente Nacida porteña? Orgullosamente Nacida en el puerto De Veracruz ¿Qué colonia? Estoy en Mi bonavit chivería El popular chivería Del puerto de Veracruz Claro que sí Pues bueno Te agradecemos mucho Que nos hayas regalado Estas palabras Y bueno Un mensaje para las chicas Que quieran participar En este evento No se desanimen Todos podemos cumplir Nuestros sueños Nuestras metas Es una experiencia increíble Así que Que nada las detenga A la autoestima Arriba El empoderamiento Y si se puede Claro que sí ¿Tienes tu proyecto Para este certamen? Sí Mi proyecto es Mi puerto Conscientemente ecológico Y consiste en el cuidado Y preservación De playas y mares Es más Los invito a que me sigan En mis redes sociales En Instagram Es guion bajo Andy Vergara Y ahí pueden ver El seguimiento De mi proyecto Hemos hecho Brigadas de limpieza Pláticas A niños Jóvenes y adultos A fomentar el amor De la madre tierra ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu profesión? Yo soy licenciada En química clínica Perfecto Muy bien Pues felicidades Muchas gracias Y seguimos con el programa Amigos Amigos